buenas tío bendiga aquí estoy con mi hermano alejandro jiménez alejandro la gente te está extrañando cómo estás estamos bien gracias a dios tú tienes algo que decir concediente a este tema que está picante la desaparición de jefferson peña y yo no sé si tú has visto hay muchas profecías que están rodando o sea no yo pensé que ya la gente se iba a calmar un poco claro pero los profetas todavía siguen profetizando profetas fuera del país y profetas de acá también que tú opinas mira muy bien eso es son demasiadas profecías que están diciendo para redes diciendo cosas de que jefferson está muerto está vivo diciendo muchas cosas que no tienen incoherencia pero hubo una mujer que verdaderamente no se sabe porque ella dijo que jefferson peña estaba en una cueva entonces en esa cueva él estaba desangrando se estaba muriendo y estaba ella diciendo que iban unos satanitas que lo metieron ahí no el cancelan y le dieron golpe lo metían en esa cueva entonces hay demasiadas versiones de profecías que están diciendo de que que son verdad que no se sabe y mucha gente está especulando y verdaderamente no se sabe lo que está pasando verdaderamente esto un misterio un misterio muy difícil vamos a dar un poco ya hablaremos al final de esas que profetizaron en el pasado y cuando fueron nunca han encontrado nada pero hay unos unas declaraciones que dieron en estos días y yo quiero que tú me explique hay un una profecía un profeta de acá de nuestra ciudad que dios tuvo que hablarle concerniente este tema y él dice que en un futuro algo va a explotar que hay una bomba porque la sangre de jefferson grita en el cielo entonces en poco tiempo se va a saber toda la verdad y los culpables van a tener cuenta con dios que tú opinas de eso bueno si se habla de eso de lo que viene siendo la sangre que va a derramarse sobre él yo opino que si él dijo eso jefferson tiene que estar muerto o sea de decidiendo lo que él dijo porque si él dijo eso que la sangre va a caer mira hay donde él dijo de que la sangre de jefferson está gritando en el cielo o sea para mí a meter de él y sobre lo que está diciendo él me está dando a entender a la persona que jefferson peña está muerto o sea que él no está vivo que ya jefferson peña está en el cielo y verdaderamente que si en ese punto se debe de saber que como jefferson peña fue un hombre de dios un hombre de ministerio un hombre que lo quería la sociedad verdaderamente tenía que saber que de verdaderamente que dios iba a dar venganza que dios iba a reclamar por su siervo porque con lo que yo te estaba diciendo de que eran unos satanita los satanita quizá eran una gente uno uno una persona sé que se disfrazan que eran se pueden decir como enemigos de él en el pasado y lo metieron en esa cueva verdaderamente no se sabe solamente lo que hay que orar para que dios tenga misericordia de eso o sea que tú dices que si el profeta habló y dijo que la sangre de jefferson grita en el cielo es porque está muerto tú dices se especulando si él lo dijo es que tiene que estar muerto porque entonces él dice que esa bomba va a explotar sí y que hay mucha gente que quizá tienen la culpa de lo que está pasando sí que se prepare porque la sangre también va a correr sobre ellos y de repente él mismo dijo que iban a ver mucha gente que de repente iba a tener la enfermedad de severa que va a ser un como un pum que la gente como tú tuviste esa enfermedad si tú estabas sano de salud y así excesivamente entonces que esto va a ser caótico eso va a ser algo que cuando llegue va a ser un momento fuerte ok alejandro todavía ya casi 50 días y las autoridades no han dicho nada las autoridades quieren como que ese caso muera y porque hay muchos casos en el país claro que las autoridades para nadie es un secreto qué un tema tumba el otro tú crees que ese tema va a quedar al olvido bueno como estaba ya casi 50 día probablemente sea que sí si verdaderamente se sigue luchando para que jefferson peña aparezca que la y que las autoridades puedan seguir trabajando tienen que seguir haciendo marcha y protestando verdaderamente para que jefferson peña aparezca y ellos hagan su trabajo como debería hacerlo pero eso depende de la persona si tienen verdaderamente el querer de encontrar la jefferson peña exacto sí yo no sé si tuviste julio dio unas entrevistas en estos días que tú opinas de julio tú crees que julio sea culpable tú crees que él no tiene nada que ver con eso porque yo en estos días opiné de que julio tiene que juntarse con las con la esposa de él quien de jefferson tiene que juntarse con la familia de jefferson y hay como una enemistad entre julio y cada parte que tú opinas sobre eso bueno verdaderamente no se sabe porque él hizo una entrevista con la pastora agustín o sea que no sea que él no está oculto él sí sí él está dando la cara ve si él apareció en esa entrevista de luciano o sea que él no está contando nada no está así entonces bueno según él apareció haciendo una entrevista con la pastora luciana o sea que se puede decir que él no está desaparecido porque hubo un momento que los primeros días estaba desaparecido él no estaba en el trabajo según que él era amigo de jefferson peña pero lo que se dice es porque tú no crees que él tiene que juntarse con la esposa de jefferson y con la familia claro sí verdad también o sea está muy bien lo que está haciendo con luciana que mucha gente también vamos a aprovechar el momento y el espacio que está atacando a luciana porque él le dio la entrevista a ella o sea él como personaje él le puede darle entrevista a quien él quiere y a quien él entienda o sea no obligado darle entrevista a todo el mundo él entendió y puso la la confianza en el luciana y le dio la entrevista a ella entonces hay mucha gente que quiere tú sabes cómo trae cizaña en ese sentido pero lo que te digo es que tú no crees que él debe juntarse con la esposa de jefferson y con todo el mundo también de verdad verdaderamente sí sí bueno hay cosas que la gente verdaderamente quiere que se muestren a las redes porque él quizá un ejemplo de buscando a jefferson peña lo oculto que nadie lo sepa o que esté haciendo algo por jefferson peña el oculto en privado en privado sí entonces la gente verdaderamente mucha gente de otros países que tengo ejemplo en el caso de jefferson peña mirando como este varón julio siendo de que amigo de él no va a y busca jefferson peña no señores así hay gente que están trabajando que quizá sean una figura pública y digan y digan quizá la gente pero fulano es famoso y él habla con jefferson peña porque no tenga el caso ver porque hay gente que quizá quizá lo quieran hacer privado que no quieren de que lo cogen como una cosa seria que esto no dedique para redes ver entonces la gente tiene eso en la mente bueno mi opinión con julio bueno que no se sabe verdaderamente no sé lo que pasó porque los primeros días él no apareció dijo la mujer que si yo que que no fue a su casa para ver dónde fue la última vez que que dejó algo que dejó a jefferson peña y así sucesivamente pero no sé no se sabe verdaderamente vamos a retomar el tema por lo cual decidimos hacer este vídeo la profecía hay un profeta fuera del país no sé si es de venezuela o de ecuador no recuerdo bien que siempre hace un vídeo que dios le está dando la dirección que lo busquen que esto y que los otros que tú opinas de esos profetas que son de fuera del país de fuera del país están dando profecía de jefferson fue profecía de jefferson bueno hay cosas verdaderamente que uno no puede hasta opinar porque a veces nosotros nosotros pecamos con eso no sabemos si porque quizá él esté dando señal orando a dios por jefferson peña y yo le di dio le hubiera revelado algo de jefferson peña y ahora como hay tantas versiones de profecía la gente va este otro que quiere buscar fama y sonido con jefferson o sea que tú entiendes que quizá dios dijo dios habló pero no se sabe a quién no se sabe a tanta gente porque son tanta gente que están dando profecías míos a suerte eso muy profundo y tú no crees que él debería si dios le dijo de verdad y él cree que fue dios que habló con él tú no entiendes que él debería pagar un vuelo y dejar para acá dime háblame de eso bueno no se sabe porque no sabemos la condición en el que esté porque él quizá beba en una casa de madera quizá un ejemplo dice que quizá sea humilde y no tenga el dinero para venir para el dinero para venir para acá pero apuesta puede hacerle sus oraciones aportando en lo que viene siendo orando por jefferson peña ve pero en la profecía bueno no se sabe verdaderamente no se sabe no se sabe porque tiene lógica si niño lo que tú dices son tantas profecías son tanta gente hablando que uno no sabe cuál fue la verdadera cuál es la verídica de todas y te voy a comprometer ahora alejando no sé si tú me tú tienes si tú tienes miedo ahora dímelo te pregunto lo que te va a preguntar sí de todas esas profecías y esas revelaciones que tú has visto en cual tú confía en cual tú crees dependiendo a tu experiencia y lo que tú has tenido en cual yo creo en cual tú confía o dice guau yo creo que esa es la verídica cual tú diciendo de tanto porque son muchas bueno yo yo no sé porque hay algunas que quizá tengan más sentido que otra y esa que tenga más sentido que otra puedan ser la falsa ok entonces entonces esa que no tengan tanto sentido puedan ser la verdadera o sea que si yo opino de una profecía que hubieran dicho guau quizá sea esa verdadera fácilmente yo peco con eso porque quizá la que tenga menos sentido la que puede ser la verdad y pueda ser la verdadera ve entonces no se puede opinar en ese caso porque son tantas que no se puede dirigir o elegir la verdadera o seguir tú como hombre de dios que tú le aconseje entonces a los profetas y a lo que a toda esa gente que andan hablando de visiones que han tenido que tú le aconseja bueno que sigan buscando de dios que cualquier cosa que esté pasando verdaderamente sea verdadera o falsa que ellos tengan en cuenta que lo que ellos están subiendo a las redes sociales todo el mundo lo va a ver que es algo que eso se va como que dice a viralizar porque es un tema de una persona que se desapareció y dando profecía usted en las redes que si es falso usted puede pasar vergüenza o sea que tenga mucho cuidado en lo que vaya a subir y en lo que vaya a hablar en lo que viene diciendo cualquier profecía que le hubiera dado dios de Jefferson Peña y que esté y que esté un ejemplo que tenga la valentía o sea de hablar y de dirigirse y el descendimiento de que es verdadera la profecía lo que usted está dando exacto porque hay mucha gente que tiene sueño revelación y lo tira sin confirmar sin confirmar sin esperar la respuesta de dios verdad entonces oye esto Alejandro verdaderamente veo como que hay un disturbio con la familia de Jefferson los hermanos el padre que no son cristianos entonces veo como una confrontación hay una hermana de Jefferson que siempre comenta algo en sus redes porque no está de acuerdo con Julio yo no está de acuerdo con muchas personas que tú opinas de ese caso bueno es un caso que la persona hace que que no de que conocen a Jefferson Peña poca gente puedan hablar de eso porque la gente que él como es la hermana que se crió con él se crió con él ejemplo sabe todo si sabe todo de él bueno quizás lo que ella está hablando tenga un ejemplo tenga la razón en cualquier cosa pero en lo que en lo que estén hablando lo que es la desaparición de su papá su hermana su mamá cualquier gente de su familia que esté en contra de algo bueno lo que debería ponerse de acuerdo porque eso de que de estar hablando esa tiradera pulando si no está no está mal y más en la familia y de un miembro de la familia que está desaparecido y en vez de buscarlo lo que están están especulando y hablando mal y están criticando no porque mucha gente la está escribiendo a ella y la está atacando como que ellos no están trabajando y ellos están trabajando callados lo que pasa es que ellos no son cristianos como yo te dije sí como lo que es verdaderamente son canales cristianos que están informando quizás ella por temor y por no está está esto de las redes sí ajá verdaderamente quizás ellos no quieran y estén buscándolo en privado así como yo te dije que quizás probablemente julio esté un ejemplo investigando algo de él en privado cualquier cosa pues un ejemplo quizás sea de desayuda o ayuda a ver pero no se sabe verdaderamente lo que es este caso son muy sospechosos ok lo que tú crees que hay hay sospechas de mucha gente en este caso sí hay muchas sospechas muchas personas pero hay que eso hay que dejarse las autoridades sí las autoridades sí pero aunque las autoridades tienen que trabajar uno también tiene que poner de su parte porque un ejemplo si si un ejemplo si las autoridades están trabajando de este lado verdad que quizás Jefferson no te hay uno tiene un ejemplo que ir al otro lado y también investigar bueno la gente que sea sospechosa para mí yo opino que hay sí que hay gente sospechosa que está en las redes que está investigando a la inversa solamente para que la gente confíe en él y así que quizás ellos sean cómplices de la desaparición de lo que pasó por eso Alejandro las autoridades tienen que intervenir claro porque oye porque yo tomo ejemplo las autoridades de Estados Unidos que ellos cuando investigan ellos dan sospecha a todo el mundo hasta a su familia y no estoy hablando en este caso en este caso la familia no tiene nada que ver porque están preocupados y están buscando pero para las autoridades de otros países para ellos todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario tú me entiendes porque se han dado caso que hay gente que lo está buscando un desaparecido y son ellos parte de los culpables entonces las autoridades se encargan de verificar todo todo para saber quiénes tienen la culpa y quiénes no pero todavía Alejandro los videos parece que lo borraron no hay video no hay no hay nada la cámara dice que también dice que estaban dañados exactamente o sea Julio ya para cerrar este video yo no sé si tú viste en los contenidos de este tema que hablaron de una guagua negra ¿tu viste ese video? sí de una guagua negra que la pastora Luciana Agustín que lo estaba como vigilando y había gente que estaba como atemorizada que cuidados y cualquier cosa ¿qué tú opinas de eso? porque hay hay unos cuantos canales de unos cuantos presentadores que estaban dándole seguimiento y vieron y vieron una tal guagua que lo rodeaba y lo perseguía pero también dice que esa guagua fue la que apareció la que chocó a Ángel Cartier o sea ahí hay un lío y no es de ropa ¿qué tú piensas de eso? algo muy sospechoso y algo algo verdaderamente que esto es de un detective de un detective que esto no es de autoridad de esto es de detective un detective profundo que analice e investigue el caso ¿verdad? claro obviamente porque si dijeron que esa fue la guagua que chocó a Ángel Cartier ¿cuál más cuál más cosas vieran puestos o cuál más cosas van a decir en el futuro que quizás eso verdaderamente confunda malamente y confunda mal a la gente que está en este caso entonces entonces verdaderamente la guagua negra para mí viene siendo que está infiltrada en ese caso ¿tú crees? claro porque si esa guagua negra se pasó se paró ahí de repente sin ningún motivo y ni nada porque para mí en el video no se ha vio nadie de la guagua porque la guagua llegó y se quedó se quedó ahí o sea como que vigilando ¿tú crees que esa gente tengan una cuota de responsabilidad de la desaparición entonces? de lo que uno piensa ¿verdad? quizás probablemente el dueño de esa guagua o cualquier gente que esté infiltrada quizás sí tienen que ver con algo tienen que ver con algo entonces tú le aconsejas a las autoridades que investiguen ese vehículo claro tienen que investigarlo tienen que tirar una copia a la placa o cualquier cosa porque como eso es una vía para adelante tuvieron que tirarle fotos a la placa investigar y meterse más profundo investiga ese vehículo sí investiga ese vehículo porque ya todo se está poniendo muy tenso exactamente porque si un vehículo ya están persiguiéndolo es un ejemplo le está un ejemplo como que como que arropando la vida o arropando el espacio personal de esa persona de esa persona que están investigando a Jefferson Peña si ya ya hay un misterio si ya hay un misterio fuerte bueno entonces le invitamos ya vamos a cerrar lo demás pues estará disponible en los próximos contenidos no olvides suscribirte a nuestro canal activa las notificaciones y comparte este video comparte e invita a la gente que se suscriba si cada persona que está viendo este video le pido que se suscriba al canal de Guiados por Dios así que dale like comenta y dale a la campanita para que cualquier video que suba a este canal sea tú el primero en verlo así que suscríbete seguimos guiados por Dios